Mis amigos, desde Culiacán, Sinaloa, somos la décima banda y desde Tijuana, Grupo Caro con este corridazo, lo que marca el manual. Puchi, márcale papá, que suena la decimona. ¡Qué bueno, Grupo Caro, viejo! ¡Bomba Fabi! Claro que no pienso les daré, pero aquí no hay nada que esconde. La vida a mí me ha tratado muy bien, y a mí yo siempre le agradeceré. Pa' llegar a donde estoy hay que chingarles, no tengo por el apoyo y el cariño de mis padres. Aquí no hay salíbero de más, nada más lo que marca el manual. Me conocen, soy un hombre de amistad, siempre firme y derechito al caminar. Dos amigos, los que siempre andan conmigo y el que no me deja bajo mi carnal siempre está en tiro. ¡Ay, chao! Soy un parizón, siempre nos jalamos con todo el clicón. Con rumbo pa'l rancho, de cerca hasta el Julión. Y nos chequeamos, las cheleras y entre letras todo le atoramos. Así me gusta andar, cuando ando festejando, siempre me verán. Bien acompañado, pendiente del WhatsApp, por si pasa algo extraño. Nos prendemos o caliente, por Califas nos miramos. Vámonos, rácilo, 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 rácilo. El tiempo es tu pa' acelerar, también para la jera pisa. No soy de los que les gusta alucinar, la mano pa' los amigos de verdad. Desde el mundo siempre hemos sido los mismos, saben a quién me refiero. Les estoy agradecido. ¡Hablas! Sobremos y alamos, con todo el clicón. Con rumbo pa'l rancho, de cerca hasta el Julión. Y nos chequeamos, las cheleras y entre letras todo le atoramos. Así me gusta andar, cuando ando festejando, siempre me verán. Bien acompañado, pendiente del WhatsApp, por si pasa algo extraño. Nos perdemos en calientes, por Califas nos miramos. Y por Califas nos miramos. Es lo que marca el manual, viejo. Hasta los Ángeles, California, variante. Uno, cierro. Un grupo caro. Y la décima banda. Un grupo caro, la décima banda, viejo. ¡Fierro!